La décima ría de la Comisión de Juventud Sorda de la CNSE se celebraba estos días a través de la plataforma Zoom. Jóvenes sordos de toda España participaron en este espacio de formación y asesoramiento. El tema de formación de esta ría es la innovación, porque está vinculado al último congreso de CJS-CNSE. De todos los temas que se trataron, este despertó mucho interés y los participantes querían profundizar más en el tema de la innovación. Por eso, el equipo de la CJS pensamos en cuatro colaboradores que nos contaran sus estrategias aplicadas al movimiento asociativo de los jóvenes sordos y cómo reforzarlo. Conocer su experiencia ha sido muy interesante. Representantes de las secciones juveniles de Euskal Gorrak, Fesorkam, Assa y Faspagá han compartido recursos y herramientas que pueden utilizar jóvenes sordos de otras entidades. El equipo de la CJS estamos muy satisfechos de la evolución de esta ría, incluso de esta décima, que ha sido online, porque de esta forma pueden participar jóvenes de toda España. Estamos muy contentos con la aportación de los cuatro ponentes y la de los jóvenes de toda España que han participado. A todos ellos, gracias. Una juventud sorda que afianza y fortalece el movimiento asociativo y que encuentra en esta ría ideas para conseguirlo.